en pérdida total quedó el tractocamión de un tráiler doble remolque que se volcó en la cartera reinosa río bravo cuando iba subiendo el puente del parque industrial reinosa el accidente obstruyó la vialidad de la parte de abajo del puente debido que se volcó subiendo el conductor sale ileso ya que sólo estuvo unos momentos y se fue del lugar del accidente antes de la llegada de personal de vialidad para poder enderezar los remolques que iban vacíos y el tractocamión se tuvieron que realizar pesadas maniobras por parte de operadores de grúas tardando más de media hora debido al incómodo espacio que había para posteriormente llevarse la unidad hacia un corralón oficial les ha informado jorge peralta